Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de computación. El día de hoy nos ha tocado hablar sobre el tema de patrón de diapositivas. Un patrón de diapositivas es una diapositiva que ocupa el lugar superior en una jerarquía de diapositivas. Este almacena información sobre el tema y los diseños de diapositiva, ya sea de una presentación, en la cual está incluido el fondo, el color, las fuentes, los efectos, los tamaños de los marcadores, la posición y las ubicaciones. El patrón vendría a ser, chicos, como un molde en la cual me va a permitir de esa base, de ese molde, realizar otros tipos de trabajo. Por ejemplo, acá PowerPoint ya nos da unos moldes prediseñados por el mismo programa. Por ejemplo, acá tengo con bandas, base, distintivo. Estas presentaciones PowerPoint ya las ha creado. Pero en la clase de hoy nosotros vamos a crear nuestro propio molde, nuestro propio patrón. Y ese patrón me puede servir para realizar otros temas. Así que voy a elegir una presentación en blanco. Cuando hago clic aquí, me voy a dirigir al menú Vista y en la parte de acá, en la cual dice Vistas Patrón, voy a elegir Patrón de Diapositivas. Y miren lo que pasa cuando hago clic. Automáticamente, la parte izquierda ha cambiado de diseño y me presenta varias diapositivas. Vamos a empezar a modificar desde la segunda diapositiva. Esta parte de acá y las demás diapositivas vamos a empezar a configurar. Primero voy a configurar el fondo. Para eso, puedo ir a Estilos de Fondo y le puedo aplicar algún color que ya se encuentra aquí, en esta herramienta Estilos de Fondo. Pero son colores muy bajitos, esto es muy negro. Voy a darle clic en Formato del Fondo. Si quiero, le puedo agregar otro tipo de color de relleno. Creo que aquí no se aplica el color de relleno. ¿Y saben por qué, chicos? Porque la base de todas estas diapositivas es la de acá. Y luego puedo ir modificando el texto de cada diapositiva. Entonces, voy a hacer clic en Control-Z para borrar la acción que hice. Y me voy a dirigir a la primera diapositiva. Como les dije hace un momento, si lo modifico acá, también va a afectar a las demás diapositivas. Solamente acá me va a servir para aplicarle un relleno al fondo. Lo demás, no lo modifiquen, no lo modifiquen porque si no, las letras de las demás diapositivas se van a desconfigurar. Entonces, acá chicos, acá vamos a cambiar el fondo. Como les dije, puedo elegir un relleno sólido. Ahí está. Pero este verde está muy fuertecito. Quizás otro color. Ahí está. Se ve un poco más bajito. La letra se nota. Un amarillo. Puede ser también. Este se ve muy oscuro. Quizás elijo gris. O relleno con degradado. También puede ser. Puedo configurar. O relleno, a ver, relleno de trama. Puede haber puntitos, rayitas. Y miren cómo se va a aplicar en las demás diapositivas. Entonces sería mejor aplicarle en esta primera diapositiva el fondo. Nada más. Porque si empiezo a modificar estas letras, aquí también se va a modificar. Creo que no me convence. Bueno, a mí no me convence ninguno de estos rellenos. Mejor le voy a aplicar una imagen. En mi PC yo ya tengo imágenes. Voy a buscar. Me voy a ir a archivo. Voy a buscar. A ver, yo tenía unas imágenes por acá. Acá dice fondos. Ahí está. Voy a elegir al gato. Le voy a dar clic en insertar. Y el gatito ya se aplicó en todas las diapositivas. Si se dan cuenta, la imagen no me deja ver las letras. Entonces el fondo también lo puedo configurar. Para eso en la parte derecha me ha salido otras opciones para configurar la imagen. Voy a darle clic aquí en transparencia. Y miren cómo se va desvaneciendo el fondo del gatito. Transparencia. También puedo aplicarle correcciones de imágenes. Voy a ver la nitidez. Creo que eso lo dejo ahí nomás. El brillo también. Creo que es muy fuerte. Así nomás lo dejo. Lo mismo acá. A ver, el contraste. Ahí. O si no, así. Pero creo que lo voy a dejar también así nomás. Ahí está. Color de imagen. También voy viendo. Como es. Quizás así puede quedar. O le quito. Creo que así. A ver. Temperatura. Voy probando la temperatura. Muy azul. Creo que. A ver. No tan amarillo. Ahí. Ahí está. Le puedo agregar más transparencia. Y ya. Ahí queda. Porque no pongo. Mucha nitidez en la imagen. Porque quiero que se vea. El texto. El texto que quiero escribir. Así que. Lo voy a dejar ya ahí nomás. Ya está. Entonces voy a cerrar. Esta parte de acá. Porque. Ya edite el fondo. Y esta se ha aplicado. En las demás diapositivas. Ahora sí voy a empezar a configurar. Las otras diapositivas. En la parte de acá. Por ejemplo. Haga clic. Para modificar el estilo. De título del patrón. Me voy a ir inicio. Y voy a aplicarle. Otro tipo. De letra. Quizás. Quiero que la letra vaya así. O a ver. A ver. Voy viendo. Voy viendo. Quizás así. O lo dejo en Arial. Nomás. Para que. Me sirva. Para otros. Temas. Ahí lo voy a dejar. Aquí también. Para. El subtítulo. Quizás otro estilo. Quizás el de acá. Y así chicos. Voy configurando. Cada diapositiva. Que se encuentra. En esta presentación. Esto. Como les digo. Es un molde. Y este molde. Me va a servir. Para poder. Para poderlo usar. En otros trabajos. A ver. Aquí. Por ejemplo. Como para que se den cuenta. Chicos. Voy a cambiarle. La fuente. Esto queda así. Nomás. Porque si lo modifico. Se va un poco extraño. Lo mismo hago acá. Le puedo agregar. Le puedo agregar. Otro estilo. Quizás. Lo minimizo la letra. Acá también. Un poquito menos. Otra letra. Acá también hago lo mismo. Y así voy viendo las demás diapositivas. A ver. Si puedo modificarle. Las letritas. Aquí lo estoy haciendo. Así. En cada letra. Para que se den cuenta. A la hora de abrir una presentación. Cómo se ha modificado. Cómo se ha modificado. Cada diapositiva. Lo voy a dejar así nomás. También quiero que se den cuenta. Si quieren aplicarle fecha. O pie de página. Un pie de página. Acá en la diapositiva. Lo dejan así nomás. O si no desean. Si no desean. Pueden destildarlo. En esta parte acá. En la cual dice pie de página. En la primera diapositiva. No se puede seleccionar estas opciones. Así que aquí se tiene que realizar uno por uno. Entonces. Le voy a quitar pie de página. Y así voy quitándole en cada diapositiva. Porque pie de página no es necesario. O a no ser que uno quiera enumerar cada diapositiva. Ahí sí es necesario. Que vaya a pie de página. Si no, no. Ya. Bien. Entonces. Como ya le quité pie de página. En la parte de acá. Que está vacío. Puedo insertarle un marcador. Puedo insertarle contenido. Cuando hago en contenido. Quiere decir que puedo insertarle texto. Voy a dejarlo por acá. Voy a dejarlo por acá. Lo puedo agrandar también un poco más. Así que voy a regresar a patrón de diapositivas. También voy a insertar imagen. Quiero que la imagen vaya a este lado. También puedo agregarle solo texto. Que vaya a este lado. Así que uno mismo puede crear su propia plantilla. Y esta plantilla me va a servir para otros temas. Acuérdense chicos. Pueden llamarle patrón. Molde. O creo que mejor sería llamarlo plantilla. Así que aquí ya pude configurar. Acá puede ponerse un texto a la imagen. Acá también voy a configurarlo. Voy a ponerle el de acá. O si quiero otro texto. Ya está. Voy a guardar esta plantilla. Así que voy a. Hacer clic en el menú archivo. Guardar como. Examinar. Y en esta. Ventana. Voy a ponerle el nombre. Plantilla. Plantilla. Gatito. ¿Por qué? Porque de fondo le he colocado un gatito. Así que. Aquí en la parte de abajo. Voy a escoger la opción. Plantilla de PowerPoint. Y al hacerle clic en plantilla. Se va a guardar en las plantillas personalizadas de Office. Si yo lo guardo. En otro tipo de archivo. La plantilla no me va a abrir. No va a ser reconocido. Así que. Preferiblemente. Lo guardamos. En las plantillas personalizadas de Office. Ya le puse el nombre. El tipo. Hago clic en guardar. Y ya está guardado. Ahora. Lo voy a dejar esto ahí no más. Porque esto es una plantilla. Así que chicos. Voy a abrir. Un programa de PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint. Voy a darle clic en una presentación en blanco. Me voy a ir a archivo. Y aquí. Como acabo de crear una presentación. Voy a darle clic en plantilla gatito. Y automáticamente. La plantilla que he creado. Ya se colocó aquí. Si doy clic en diseño. En todos los diseños. Ya se encuentra. El fondo con el gatito. Además. Al crear una nueva diapositiva. Miren. Eso es lo que yo hice. Lo que. Con las herramientas. De marcador. He podido crear. Este tipo de diseño. Para mi plantilla. Así que. Voy colocando otro. Aquí no le cambié. A ver. A ver. De dos objetos. Este es el título. Miren. Aquí yo le había cambiado el título. Voy a agregar otra diapositiva. Para ir colocando. Miren. Este es el otro diseño. Otra diapositiva. Ahí está. Y así voy viendo. Las configuraciones. Que realicé. En la herramienta. Marcador. Las cuales me ayudaron. A realizar. Una plantilla. Por ejemplo. Como este tiene fondo de gatito. Claro. Para una presentación formal. No voy a hacer un fondo de gatito. A no ser que hable de los gatos. ¿No? El tipo de gatos. El gato tiene bigotes. Tres patas. Unos ojos redonditos. Y bueno. Puede ser ahí. Pero si no. Para una presentación seria. El fondo. No es el adecuado. Yo lo hice. Como para darles un ejemplo. A ustedes. Bien chicos. Esa es toda la clase. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y como les digo. Siempre chicos. Cuídense mucho. Coman siempre sus frutas. Sus verduritas. Y lávense siempre las manos. ¿Sí? Nos estamos viendo chicos. En la próxima clase. Adiós.